Música Hey como estan gente de Youtube Mister Mal aqui reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Among Us en 3D En Roblox Esta bastante bueno ya lo he estado jugando un poco Y bueno podemos ir a la tienda Y aqui podemos comprar sombreritos Los que quieran por ejemplo Comprobo estas orejas de gato Pero no puedo porque no tengo No tengo puntos Y podemos comprar mascotitas Tenemos aqui nuestro noob Bueno no he alcanzado Me ha tocado ser un impostor No 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 Yo no queria ser un impostor Yo queria ser un impostor Porque soy muy malo mintiendo Soy un impostor Tengo que ir a hacer tareas A ver aqui tenemos una tarea Y de hecho la podemos hacer Eso es algo muy bueno Eso es algo muy bueno Miren tengo una idea Ok voy a Sabotear O2 Y voy a fingir que estoy haciendo una tarea aqui Muy bien Muy bien Muy bien muy bien muy bien Ahora voy a hacer vent Next Next Necesito que alguien me vea Necesito que alguien me vea O no he salido por el lado que no era Y nadie esta arreglando los problemas Nadie esta arreglando los problemas de O2 Que esta pasando Y nuestro impostor se ha ido Pero que Hemos ganado Hemos ganado Pero pero que Pero que Si no ha pasado nada No ha pasado nada amigos No ha pasado nada Vamos a tener que volver a jugar Eh Porque pues Pues no ha pasado nada Osea nadie ha jugado Todos se han ido Porque todos se han ido Pero que ha pasado aqui Pero bueno Hemos ganado como impostores Hemos ganado como impostores A ver Eh Como se cuantos puntos tengo Oh 3000 Cuesta mucho 3000 eh Eh El color Me lo puedo Todavia no puedo cambiar de color Quiero algo Lo que sea Ok ahora nos toca ser inocentes Ok ya hemos sido impostores No pasa nada Ya podemos ser inocentes de nuevo Lo unico malo es que bueno Aqui hay gente que habla tanto ingles como español Asi que eh Bueno Vamos a ir A hacer nuestras tareas primero Ajá Boom 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 Y boom Esto es muy facil Esto es mas facil que el original Y lo bueno es que el impostor puede hacer tareas Asi que es muy dificil de poder ver Quien es el verdadero impostor Vamos a subir nuestros archivos No me vayan a matar Gracias Nacho Nacho Si Lo he visto Oh no 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 Pensé que había hecho vent Pero no Nadie ha hecho vent Vamos a bajar No me vayan a matar Por favor no me vayan a matar Ya estamos Ya estamos Ya estamos Y parece que nos quedan muy pocas tareas por completar Pero la verdad es que no quiero estar solo eh La mera verdad es que no quiero estar solo Vamos vengan Ayúdame Nacho Ayúdame Nacho He visto Oh Pensé que No 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 Uff Uff No se porque Han reportado un cuerpo Pero bueno Eh yo no soy sospechoso Eh yo no soy sospechoso Han reportado un cuerpo Blanco ha muerto Quien estaba Yo ni siquiera sabía que había un blanco Entonces realmente no se Me voy a poner No Tengo Idea Pero Madre No A ver Quien se ha estado portando Muy sospechoso La verdad es que le voy a dar skip boat Porque Skip boat Porque no se la verdad No tengo ni idea No tengo ni idea De quien lo ha matado Espero que no me hayan botado a mi Porque yo no No Yo no 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 se Solamente por ser rojo No significa que sea el impostor Amigos No Significa que sea el impostor Vámonos Vamos a seguir haciendo tareas Espero que no nos maten a todos Deben haber dos impostores Hay dos impostores Yo la verdad No he visto a ninguno ¿Por qué me ha botado la rosa? ¿Por qué me ha botado? ¿Por qué me ha botado la rosa? Si yo he estado con la rosa No tiene sentido La rosa Pensé que se había hecho un fantasma Porque Te voy a matar a rosa ¿Dónde estás? Ah Obviamente no la puedo matar Pero quería seguir ¿Pero qué rayos? ¿Quién ha sido? Naranja Pero si naranja está muerto ¿Azul? 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 ¿Dónde estaba azul? Están completamente seguros Amigos De que era azul Porque yo no he visto nada Yo me he ido a hacer las tareas Lo mató Y me nijo Pues dice que lo ha matado Que no ¿Que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no reporté ¿Quién es lobo? El amarillo Que no reporté No lo entiendo La verdad No entiendo Soy de ma Pero Yo voy a votar por azul Yo voy a votar por azul Ya está Vamos a ver Si era un impostor De todas formas Queda otro Buas Si era un impostor Ah ya hemos ganado Ya hemos ganado Ya llevamos dos rounds Seguidos ganados Siendo impostor Y siendo inocentes Ahora vamos a ir por un round 3 A ver que tal nos va A ver que tal nos va Que no se vayan a ir Que no se vayan a ir Por favor Hemos ganado 40 Roblox A ver Roblox 40 Robux 40 Robux Tenemos esta que vale 15 mil ¿Y yo cuántos Robux tengo? Tengo 200 apenas No me completo nada No me completo ni un quesito Ni un Ni nada No Puedo pero pero Puedo comprar este Puedo Pero no voy a pagar tanto A ver Que tal No lo se Soy inocente de nuevo Ok Soy inocente de nuevo ¿Por qué la rosa me ha votado Si yo he estado con ella Y no le he hecho nada? O sea Uno tiene que saber que Que si no hay Nadie Digo que si A ver Que tal verdecín Que tal verdecín Vamos a ver los dos aquí No te vayas Verde No te vayas Rosa muerto Y yo estaba con verde Así que verde es inocente Verde es inocente Yo estaba subiendo archivos A ver Yo estaba subiendo Archivos Con Nacho Archivos con Nacho Sin queso Ok Que mal chiste Hombre Self report Se ha reportado ¿Quién se reportó? ¿Quién se reportó? Se reportó el mismo ¿Eh? 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 No he entendido No he entendido ¿Cómo que? O sea Self report se refiere a que se ha reportado a sí mismo ¿Pero quién se reportó a sí mismo? Anya O Godly Jesus No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea No, no, no No, 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 no Vamos ya Vamos ya Al siguiente round Que tenemos que hacer tareas Vamos No podemos simplemente Estarnos reportando Todos y todos Hay que ser cautelosos Hay que ser Ah, pensé que me habían botado a mí Wow Wow Pero no entiendo ¿Por qué el round pasado me ha botado la rosa? Si yo he estado al lado de ella Bueno, ahora voy a hacer la tarea que estaba haciendo No, porque es un lugar muy peligroso Mejor me voy Me voy a un lugar lejos de aquí ¿Qué parece? Aquí Vamos a conectar los cables ¿Qué? ¡No! ¡El blanco! Hace a blanquito Y me ha matado Pero no ha tenido ni siquiera Y no podemos traspasar paredes, eh No ha tenido ni siquiera la vergüenza Me ha matado Tú me ha matado Hacías mis tareas No ha tenido la vergüenza Ni de ser sigiloso, eh ¿Cómo? Que ya mato ¿Cuántos? Ya perdimos ¿Qué? Pues Pues ¿Cuánto? ¿Cuántos segundos de espera Tiene la habilidad de matar? ¿Pero qué? Wow 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 Voy a comprar Robux Ahora sí No me puedo cambiar No me puedo cambiar el color No me puedo cambiar el color Pero quiero unas orejas Porque mi personaje tiene orejas No Este está muy bonito ¿Cuánto cuestan las orejas? Muy baratas No me deja ni escoger Mis propias orejitas No puedo ser Completo No puedo ser El inocente perfecto Si no tengo orejas De gato Necesito orejitas De gato ¿Eh? A ver Vamos a ver Quienes aquí Hacen la tarea Ahí está Yo Creo Que No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea La verdad Pero miren Aquí es peligroso ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Espera Había un tercero con nosotros Hay un chorro Mucha gente con nosotros Está raro Porque Sanzari Ay Sari Ay Sari Amigo ¿Pero qué? Sari No me vayas a matar Voy a ir aquí Hacer la tarea No Es que aquí me pueden matar Es que aquí Ah Están todos aquí Pero qué bueno ¿Eh? Muy bien Todos aquí Gris también Vamos acá A rellenar esta cosa No me vayan a abandonar Mientras saco la tarea Gracias Ya la he completado Y Vamos acá Yo creo que esta vez La vamos a ganar ¿Eh? Aquí es donde más me tardo Aquí es donde más me tardo No Ha muerto el rojo Digo el verde Uy 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 Pero ¿Quién podrá ser? Yo he estado haciendo tareas Yo estaba conectando cables Estaba Yo conectaba cables Yo conectaba Cables No espera Es que eso va a ser muy sospechoso Es negro Negro ¿Dónde estaba negro? Que no lo he visto Es que lo malo aquí Es que no se pueden defender Porque son Pues gente de De Roblox Y otro dice Que es el blanco ¿Qué? ¿El blanco O el negro? Ip, ip, ip Yo sospecho del blanco La verdad Sospecho del blanco Porque el blanco Me va a dar Tal vez son los dos Son dos impostores Tal vez son los dos Yo voto Por el blanco Yo voto Hijo Hijo Tal vez No Wow Si son Si son Si son Si son Puede que el blanco También lo sea Y ahora va Me he puesto nervioso Casi tiró el micrófono Puede que el blanco Me quiera matar El blanco Quiera matarme No Se ha ido No Creo que es una mala idea Oh Aquí está el blanco Aquí está el blanco Y está haciendo tareas Está haciendo tareas Yo lo veo que Si está haciendo una tarea A ver si sube Corre Yo voy a ir a Esta habitación de aquí Corre 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 Ah Yo estoy actuando Muy suspicioso Porque estoy yendo Para arriba Y para abajo Pero es que me dan Miedo Todos Vamos a usar esto Es 49 No No Digo no No me hagas nada No 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 Era la morada Como no lo supimos Era la morada Pero le vamos a ganar Le vamos a ganar No me deja hacer mi No puedo arreglar Claro No puedo arreglar Fallas No puedo arreglar No Ya hemos perdido No Bueno gente de youtube Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse Y no olviden activar la campanita Y quiero mandarle un saludo A toda la gente super ultra mega genial Que apoya mi canal Comentando y compartiendo mis videos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau